hola buenas hoy estamos en el río barbaña y vamos a ver qué ph tiene como ya saben estamos haciendo un recorrido por todos los ríos de galicia para ver si encontramos alguna especie sea caracol plantas para así poderse la mostrar vamos a ver qué encontramos aquí y qué ph tiene este río y si podemos encontrar alguna especie lo malo es que hoy no traímos la gopro pero dijo que encontramos algo el problema de la gopro es que no puedo mirar sí cuando estoy grabando si he pillado si he grabado algo o no pero ya solucionamos el problema ya tenemos una pantalla digital para poder ver debajo el agua mientras estemos grabando con la gopro vamos a ver si encontramos alguna especie de caracol o algo vamos a ver el ph que tiene cada vez que vamos a un río diferente miramos el ph y el ph para ver las condiciones en las que viven los peces vamos a ver el ph 5 mililitros y 3 gotas 4 como mucho de todo esto vamos haciendo un registro vamos escribiendo en cada río que vamos vamos escribiendo el ph y alguna especie que podemos encontrar la temperatura en este caso no sé si se acuerdan en el vídeo anterior el ph era de 5.6 o no perdón de 6.5 y éste éste tiene un ph de 8.5 ahí está 8.5 de ph ahora sólo no toca encontrar alguna especie caracol planta para mostrar ahora le vamos a mostrar la temperatura para ver qué temperatura está ya que en el otro vídeo me equivoqué pero como vieron le dejé ahí sus resultados vamos a ver la temperatura ambiental a ver ahí estamos viendo cómo está bajando a ver si enfoca ahí está bajando la temperatura para que ustedes vean a la temperatura que está el río juguen ustedes mismos ahora nos falta ver si encontramos algo lo que es alguna especie ahora aquí en españa hace mucho frío no sé si es que las especies se esconden ya averiguaremos ahí está un grado menos este tendrá que estar igual a 1.8 incluso hasta más frío diría yo bueno vamos a seguir a ver si encontramos algo ahí ya tienen la temperatura y el ph del río balbaña y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Seguimos hacia adelante. ¿Qué busca Alberto? ¿Cuánto cangrejo? Miren, si tienen un riachuelo cerca de casa también, miren las arenas que hay para los acuarios gratis. Miren qué cantidad de arena. Y vuelvo y repito, sin pagar nada. Ahí está, pura arena. Es gran riachuelo de casa y es gran arena gratis. No sé si alguno ha comprado un saco de arena en la tienda. Son carísimos. ¿Qué pasa? Que andaban los jabalís por aquí. Aquí en Galicia por el monte hay en abundancia jabalís. Bueno, y seguimos en los ríos gallegos. Y aquí que suelen haber, entre los palos, hay un montón de arbustos así, en el río suelen haber, ahí descansan ellas. Las truchas sobre todo. Pero bueno. Piña. Ya está metodoro. Pero bueno. Pues com всal üstuin los jabalillos deslizados. ¿iek corner乖аться? Todavíaока hon Bere have couple más ríos. Ya está, oyebuña. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Acabo de ver algo muy pequeñito, ahí me voy a irse rápido, pero no sé lo que es. Parece que no hay vida en este riachuelo. Pero ya sabes, no toca hacer la rutina por todos los ríos de Galicia, tengan o no tengan peces. Una especie de planta acuática ahí, no sé lo que es. O serán las raíces, algún tipo de raíz. Pero está minado de ellos. A ver si de aquí se ve mejor. Ahí está. Junto con el alga, con el musgo de río. Y un montón de cagadas. De las nutrias. Miren ahí, esto está petado de musgo. Miren. 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 Trabajo y Lima. Estamos haciendo un recorrido por toda Galicia. En criaciones como estos. Luego iremos en ríos más grandes. Trabajo. Para mostrarles las especies que viven en ella. Y a ver si todavía podemos identificar algunas que no hayan recubierto. ? Sí. No hay rípedo. Gracias por ver el video.